Muy bien, bienvenidos todos. Hoy es 23 de marzo y hace justamente 28 años asesinaron a Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien era el candidato del PRI a la presidencia de la República. La gente menor de, yo creo, 38 años, tal vez no se acuerde de esto. No sé, Luis Rodríguez Alemán, si tú te acuerdas mucho del asesinato de Colosio. Lo tengo ahí como un recuerdo de mi infancia. Ese día fue muy, muy, muy emblemático, pero lejano, ¿no? No muy presente. Lejano, o sea, y es la verdad, los hombres importantes de hoy, mañana, no lo son. Es un hecho que le cuesta mucho trabajo entender a los hombres del poder. Yo recuerdo que cuando destaparon a Colosio, el que creía que debía haber sido el designado sucesor de Carlos Salinas de Hortari, era Manuel Camacho Solís, hizo tamaño berrinche que acabó yéndose a fin de cuentas del gabinete. Ambos están muertos hoy y todas sus ambiciones, todos sus pleitos, pues, como si no hubieran ocurrido, ocurrieron para los que nos acordamos bien de ellos, pero para la gente como de la generación de Luis, o más jóvenes, pues, poco importante. Yo recuerdo que ese día, a las cinco y media, no, a las siete y media de la tarde, si no me falla la memoria, llegué yo a una cita con el dentista, siete y media de la tarde. Ya estaba esperando, pasé, el dentista me sentó, me pusieron mi baberito, y antes de que empezara a trabajar, la enfermera se asoma y dice, le dieron un balazo a Luis Donaldo Colosio. Y recuerdo de que tenían una televisión, y ahí estaban en la televisión, viendo escenas de lo que ocurría en Tijuana, un verdadero desorden, un caos. Pues, obviamente, me levanté del sillón del dentista, me quité el baberito, y dije, ahorita hay que ver qué se va a hacer. Hablé a Radio Fórmula, en esa época era radio nada más, y me dijeron, vente para acá, porque hay un problema. Hablé porque ya existían celulares, Luis, no creas que no existían, ya existían celulares, hace veinte ocho años. Otra de las llamadas que hice fue a un queridísimo amigo mío que era neurocirujano, y le pregunté que cómo veía el caso, de acuerdo a lo que se había informado del balazo que había recibido en su cabeza Luis Donaldo Colosio. La bala había entrado por la parte trasera de su cabeza, y había salido por la parte frontal. Lo que ese médico me dijo, Luis Donaldo Colosio ya no está vivo porque no hay cabeza humana y cerebro humano que resista un trauma como ese. Estaba muerto a lo que me dijo este especialista. De todas maneras, me hablaron, yo hablé a Fórmula, me dijeron, vente para acá, porque en ese momento yo recuerdo que quien estaba, yo hacía el programa en la mañana, pero me recuerdo que quien estaba con, quien estaba, ay, yo hacía Fuego Cruzado, claro, claro, y empezaba yo a las ocho de la noche, si no me falla la memoria, creo que está en la productora, que es como mi memoria, mi memoria versión dos. Entonces, corrí porque en esa época estaba Pedro Ferriz, el papá de Tapetito Ferriz, Pedro Ferriz Santa Cruz, que fue un gran locutor, pero como comentarista de noticias, la verdad, dejaba mucho que desear. En ese momento estaba diciendo don Pedro que no había que perder la esperanza porque el hueso de esta parte de la cabeza, de la parte trasera, era muy resistente y que probablemente la bala no la había penetrado. Yo lo oí y decía, no es posible que esté diciendo a alguien esto al aire. Entonces me dijeron, vete para acá porque tú vas a tener que entrar al quite. Entonces, llegué y yo dije, yo creo que ya está muerto Luis Donaldo. Pero me dijeron, pero es que no hay versión de que esté muerto. Está en el Hospital General de Ciudad Juárez, lo están atendiendo. Y así tuvimos que estar un rato hasta las diez de la noche en que por fin el gobierno de Carlos Salinas de Gortari reconoció que efectivamente estaba muerto Luis Donaldo. Claro, lo reconoció, pero diciendo, diciendo que se había hecho la lucha, que había estado en el quirófano, que estaban tratando de salvar la vida. En un momento hasta corrió la versión de que por medio de un helicóptero se le iban a llevar a un hospital en San Diego, California, que tenía mejor equipo que el Hospital General de Tijuana. Fue una mentirota de Carlos Salinas que, la verdad, yo creo que no sabía qué hacer. Y esas dos horas y media entre que recibió el balazo Luis Donaldo y decidieron decir que estaba muerto, pues tuvieron que a ver qué hacían y cómo acompañan un poco el problema. De ese día, sigue sin saberse por qué, el gobernador de Sonora entrevistó en lo que aquel día era el supuesto homicida, Mario Aburto, porque un gobernador no tiene por qué estar entrevistando ni interrogando a un criminal porque no es su chamba. Todo ha sido un lío desde entonces. Desde entonces se manejaron muchas teorías que si un balazo, dos balazos, dos tiradores, un tirador. Hasta el día de hoy, muy poco estamos convencidos en la versión oficial que se dio. Todavía el 22 de marzo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este asunto porque le preguntaron y el presidente dijo ese 22 de marzo del 2019, lamenté mucho y sigo lamentando el asesinato de Luis Donaldo Colosio, lo conocí y nos vimos dos días antes de que lo asesinaron. Un día como ayer, un 21 de marzo, obviamente del 94, cenamos en casa de una amiga común, de la licenciada Clara Hussisman, cenamos el 21 de la noche y el día siguiente salió la gira. Estuvo creo en Sinaloa, en Baja California Sur y luego el 23 en Tijuana. Entonces, muy lamentable este asesinato. Y dijo el presidente, y por eso no debe olvidarse y tiene que seguirse preguntando, ¿qué pasó realmente? Todo lo que queda sin contestar sobre este crimen. Se dice que cuando se trata de crímenes de Estado siempre hay complicaciones para conocer la verdad, pero hay que indagar, hay que insistir. Bueno, el presidente lo dijo hace tres años y no sé si han indagado o han insistido, porque creo que muchos seguimos bastante desorientados. Marco Paz, esto ocurrió a un paisano tuyo. Un terrible episodio donde pues muchos sueños se truncaron. Yo diría que hay tres elementos. ¿Por qué dices sueños? ¿Tú realmente crees que hubiera sido un gran cambio Luis Donaldo Colosio? Yo estaba convencido. Yo no, yo la verdad nunca lo creí, pero sí. Yo creo que un elemento es por qué sucedió este asesinato y tiene que ver con su propuesta de reforma del sistema político en su momento, ese rompimiento que él proponía. Segundo, habla de la perversidad de un sistema que todo lo enreda. Es prácticamente imposible encontrar la verdad. Y tercero, se detuvo la democratización de este país y hoy estamos viviendo consecuencias de ello todavía. Pero eso puede ser muy discutible. Yo no creo que él fuera demócrata, había sido cómplice de Salinas y antes trabajó para Miguel de la Madrid. Y era un perista al cien por ciento. Pero en fin, no es el tema. Luis Miguel. El caso sigue vivo, pero tiene ramificaciones bien interesantes. No es casual que la marca Colosio baste para colocar a su hijo como un precandidato presidencial importante, a pesar de que no sabemos del joven nada más que su apellido. ...a Luis Donaldo Colosio a los 28 años de su asesinato. Y yo sí creo que fue un asesinato ordenado por gente muy importante del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Yo no sé si Carlos Salinas participó o no, pero que había gente muy importante. La hubo. Pero hay que decir que el cuerpo de seguridad que rodeaba a Luis Donaldo Colosio, ese día no hizo la tarea porque se ve que era un desorden total y el Estado Mayor Presidencial, que en aquella época cuidaba al candidato del PRI, los demás que se hicieran bolas, ¿no? Pero el del PRI lo cuidaba, falló terriblemente. Y todo lo demás, todo lo que podamos hablar de lo que ocurrió después, pues obviamente entra al campo de la conjetura. ¿Qué hubiera sido? Pues nunca lo vamos a ver porque lo mataron, nunca llegó a presidente. En su lugar llegó el pelmazo de Cedillo. Pero en fin, son cosas que han ocurrido. Yo te corté a ti la palabra, Luis Miguel, antes de ir al corte. No, que solo elaborar que una parte de Colosio sigue siendo tan importante ahorita que le da para proyectar al hijo como precandidato presidencial. En un país que decimos que no tiene memoria, yo diría, el otro lado de esta moneda, de un país sin memoria, es un país que idealiza mucho los recuerdos. Cierto. Una parte de la discusión que tenemos en cámara y fuera de cámara con Marco es quién era realmente Colosio, si era este héroe casi de bronce o un político de su época. La verdad es que la polémica tiene sentido por este afán, por literalmente dulcificar la memoria. Lo que para mí es muy claro era un hombre del sistema en un momento en que el sistema mismo estaba planteando su necesidad de transformarse. Entonces, quien llegara tenía que transformar simplemente porque estaba en el guión. O sea, como cada presidente que ha llegado a México ha hecho los ajustes necesarios, y eran los ajustes necesarios para que el PRI se mantuviera en el poder. Y ahora no se ajusta en ensayos para que hubiera un verdadero régimen democrático en el país. Era, vamos a darle más atolido con el dedo al pueblo para que sientan que hay más democracia, pero seguimos amarrando el sistema a favor de nosotros. César Callejas. Mira, yo en aquella época tenía uno de mis primeros empleos, estaba yo en el jurídico de Cedesol, a las órdenes de Óscar López Velarde. Y creo que el ejemplo de Colosio es algo bien interesante de cómo se forman los mitos y cómo jugamos con nuestra memoria. Es decir, hace rato que estábamos diciendo si iba a ser el gran revolucionario del cambio y todo esto. En ese momento, cuando Colosio lo matan, lo que nos preocupaba en Cedesol, que además era una combinación entre el PRI y el gobierno, no estaba diferenciado, es una práctica común, preocupaba más que levantara la campaña, que no se fuera a perder y que tuviera que hacerse algún tipo de operación. Es decir, sí había esperanza del cambio y estábamos en el equipo y tenía que ser de esta manera. Pero, como decía García Márquez, la vida no es lo que pasa, sino la forma en que lo recordamos y cómo lo contamos. Y en torno a Colosio, el gran mito del hombre democrático que iba a reformar el mundo, se va construyendo después de la muerte del candidato. Y sobre todo en los primeros días, en ese inter en que puede ser que Cedillo tome el relevo, o se hablaba de Ortiz Arana, que era presidente del PRI en este momento, empieza a construirse este enorme mito que le da vida y le da aire al PRI por mucho tiempo más. Creo que esa es la manera en que se van convirtiendo los mitos, que son parte de la realidad política y también de la memoria de cada uno. Bueno, y la manera en que el PRI, a la hora ya después del asinato, abandonó a Colosio es increíble, ¿no? Porque agarra la campaña Cedillo, que yo siempre me he preguntado y me seguiré preguntando, ¿por qué el coordinador de la campaña presidencial no fue ese día a Tijuana sabiendo que era una plaza muy difícil? Los coordinadores generalmente siempre van con el presidente para ver que todo funcione. Yo nunca he entendido por qué no estaba Cedillo en Tijuana ese día, sino muy cómodamente sentado en la Ciudad de México. Pero son cosas que ocurren. A ver, tú, Luis, como gente que estudió la historia, ¿cuál es la imagen que a ti te queda después de haber leído lo que hayas leído, que cada vez es menos, en torno a Colosio? Sí, sí coincido mucho con mi tocayo en el sentido de que se ha ido alimentando el mito de Colosio, ¿no? Al final hay una frase de una película que me gusta mucho que dice muere siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano, ¿no? Yo creo que lo que le sucedió a Colosio nos impide poder conocer si realmente tenía virtudes democráticas o si era un transformador real. Lo cierto es que en ese contexto México sí estaba llevando a cabo grandes transformaciones institucionales y nacionales, ¿no? Se da en esa década de los noventas la gran transformación del Banco de México, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que muchos consideran que son dos pilares fundamentales para este como pequeño atisbo democrático que tuvimos durante las primeras décadas del siglo presente, ¿no? El Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio. O sea, son tres pilares fundamentales. Había una transformación y Colosio muy probablemente hubiera seguido con la línea de transformación que le tocó llevar a cabo a Cedillo porque la reforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la consolidó Cedillo, pero que era parte de una agenda que trascendía más allá del propio Cedillo, del propio Salinas, del propio Colosio, ¿no? O sea, al final lo iba a tener que hacer. A ver, Cedillo demostró ser tan autoritario como los anteriores con esa reforma de la Suprema Corte. Porque el presidente, sin tener la autoridad ni constitucional de nada, borró a la Suprema Corte y la puso a modo. ¿O no? Eso no es una reforma. Ese fue un ejemplo más de autoritarismo de Ernesto Cedillo. Sí, Luis Miguel. Mencionaba César que él trabaja en Cedesol. Hay que recordar, una de las grandes transformaciones de ese sexenio fue política social. Pero la política social, se puede decir así, se planeó en Los Pinos y se ejecutó en Cedesol. ¿En qué consistió la transformación? La transformación era desprender la parte más burdamente partidista y meterle muchos elementos tecnocráticos. El famoso Programa Nacional de Solidaridad que usaba muchísima información personalizada hablando de esta tensión entre democracia y administración o autoritarismo, habrá que recordar que se enfocaban los esfuerzos a partir de las posibilidades que tenían de votar por el partido. Claro. No se detectaba a nivel de detalle decir, este distrito ha votado por oposición y va a tener este tipo de política social diferente del distrito que está exactamente al lado que siempre ha votado por nosotros. Así es, bueno, no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho. Marco. Diríamos que el gran proyecto de modernización del país había sido adoptada por quienes gobernaban. La apertura es lo que estaba a discusión. ¿Qué tanta apertura? Y ahí se veían afectados algunos grupos con el discurso o se veían preocupados con el discurso de Colosio que hablaba de modernización con mayor apertura. Yo creo que esos grupos eran los que ya habían desplazado Salinas desde la época de Miguel de la Madrid. Pero el vacío que se hizo a su campaña desde el poder también reflejaba que el grupo gobernante se veía también intimidado por esta apertura que planteaba Luis Ronaldo Colosio. Creo que eso hay que considerarlo. Bien, pues 28 años del asesinato de Colosio fue terrible. Murió a los 44 años de edad. Su hija fue más terrible y dejó a dos pequeños niños, su hija y su hijo, que hoy ya es figura nacional. A pesar de ser presidente municipal de Monterrey, ya tiene proyección nacional. Y trágica la historia porque meses después murió su esposa Ana Laura, la mamá de estos dos pequeños. O sea, es toda una tragedia mexicana la que se vivió con Luis Donaldo Colosio. ¡Gracias!